Ante el hecho de haber puesto al país... Colombia vivía tiempos muy difíciles. La violencia política se apoderaba de vastas regiones de Colombia y el 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. En esa época vivíamos nosotros muy tristes. La ciudad, mucha gente vestida de negro, de luto, y era que había pasado lo de Gaitán. Y resulta que había pasado un desastre ahí. Y claro, había toque de queda. Yo ni enteraba estaba que había pasado eso. Yo desde si veo que hay una guerrilla no iba yo. Tal vez el mayor ídolo de la rica historia de Independiente Santa Fe, equipo con el que fue campeón en 1966, 1971 y 1975. Conocido como el maestrico, por su corta estatura y su inagotable talento, es considerado el mejor futbolista bogotano de todos los tiempos. En el club existía un mensajero. Ese mensajero en una época fue Alfonsito. Él era encargado de llevar los balones, de ir a los entrenamientos con nosotros y él llevaba los balones para practicar nosotros. Yo como estaba vinculado con Santa Fe, como mensajero, me vieron jugar y no. Le dijeron al presidente, no, no, ese pibe lo necesitamos aquí, inclusive que nos ayude ya a llevar los implementos y nos lo entregue y que juegue con nosotros, pero que se le vea un futuro. De los goles que más recuerdo, de los 77 que convertí, fue el que le hice a René Guita en 1988. Salí corriendo a la tribuna, creo que fue oriental, más o menos. Y pues me tiraron más o menos unos 2.500 millones de pesos en moneda. Hubo un problema y entonces se dividió la Liga de Bogotá, la Liga de Cundinamarca y la de Cundinamarca de Huepa, de Ibarzón. Estaba Luis, estaba aquí Soacha, estaba Independiente Zafa, estaba Agustiniano, estaba Nacional, estaba Lara, y eso se jugaba aquí los sábados y era por la Liga de Fútbol de Bogotá. Y era una entidad pirata, porque aquí el fútbol lo rentaba a la Liga de Fútbol de Cundinamarca. Allá al lado de Seculará, cualquiera juega. Se la entrega uno así chiquitica y correcta para hacer gol. Y genial, y con él pues nos entendíamos bien, porque ahí se arma un gran espacio para darle oportunidad a los muchachos de adelante para hacer gol, y con él la de María, un genio para jugar esto. Seculará era tan prepotente que una vez jugábamos Santa Fe Junior y se salió de la cancha sin avisar, nos dejó con 10. Yo casi, vulgarmente, perdone la expresión, casi lo mato. Y nosotros y Seculará iba por la pista, bien tranquilo, que no jugaba más, que mucho calor, que ahí me muero. Así era Seculará. De las cosas bonitas que tiene la academia es su hinchada. Es una hinchada tranquila, es una hinchada agradable, es una hinchada no violenta. Yo creo que es muy importante, porque al igual que la equidad, que Santa Fe, que Millorarios, podríamos tener otro equipo en la A, que sería interesante para la ciudad de Bogotá, ¿no es cierto? Tener más competencia. En aquellos tiempos, un jugador argentino, nacido en San José de la Esquina, defendió la camiseta azul. Solo seis meses bastaron para que Ricardo Lunari se ganara el corazón de los seguidores del 13 veces campeón. Cuando llegué, el equipo estaba complicado ya para clasificar al primer cuadrangular. Ya estaba medio... las chances no eran muchas. No se confiaba tanto en el equipo todavía. Y de a poquito se empezaron a dar un par de resultados. Ganamos algunos partidos de visitantes y eso hizo que el equipo fuera tomando confianza. Si hubiera durado el campeonato dos o tres fechas más, seguramente lo ganábamos, porque fuimos el equipo que llegó mejor al final. A los 14 años me fui a Bogotá, como uno dice en el pueblo, a probada suerte. Primero fui a Millonario, del equipo donde yo venía, el Junior de Tumaco, pedían 500 mil pesos y Millonario no lo quisieron dar. Después pasó a la Selección Cundinamarca y ahí pues ya llego a los 16 años a Santa Fe, donde hago toda mi café. pero se había ganado el primer cuadrangular.